Uy, Carlita, qué bárbara, te está creciendo cañón tus pestañas, mi querida Tania. Y es que tú sabes que bueno, como todas nosotras seguramente has usado pestañas postizas, rímel o hasta la cuchara para resaltar esa mirada sensual con unas pestañas sensacionales. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Hoy pueden olvidarse ya de esos trucos. ¿Cómo? La respuesta aquí está, Slicer.